Me parece a mí ese vestido. ¿Cómo? Me parece a mí ese vestido. ¿Qué va? Está allá. Sí. Sí. Me tira este. El hombre que trajo la piba hoy, que no pudo pelear, no la quisieron pelear. Tiene 2 o 3 pies que son muy buenos. Tiene un pib de 52 kilos. ¿Sabes lo que es? ¿Pero qué? ¿Qué fenómeno que hizo el pib? ¿1 tono o un pase? Ese de 52 va a ser campeón. ¿Y? Vieres. ¡Víستos patícitos! ¡Vamos de la parte de cada todos los lados. ¡Vamos de la parte de cada uno! ¡Vamos de espera! Gracias. 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 ¡Gracias!